hola muy buenos amigos de youtube aquí el comi maniaco y bienvenidos a un divagando especial así es este divagando bueno técnicamente son preguntas y respuestas pero al estilo divagando es lo mismo pero peor como max power bueno en este caso es que hemos alcanzado los 25 mil suscriptores como he dicho en la publicación que puse en comunidad muchas gracias por ello es realmente agradezco por por el apoyo que han brindado todo este tiempo muchas gracias y es por eso que estamos aquí para tratar un poco como en el especial que hice cuando alcance los tres mil si si no me equivoco creo que sí esa fue la primera vez que usé mi voz de hecho y fue extraño no lo vayan a ver no lo recomiendo pero bueno aquí estamos vamos a empezar una vez con las preguntas ya que esto parece que va a ser muy largo empezamos con la primera ya has visto legión serie de fx si es el caso que te pareció solo vi la primera temporada en su fecha de emisión o sea lo veía cuando era transmitida no recuerdo mucho es decir lo que enfatizaba en el conflicto mental y todo del personaje si está bien por lo que recuerdo lo que más ahorita lo recordar es el primer episodio hasta todo estaba bien ochero está genial y al final creo que había una escena de acción nos hacía abrupto y los efectos eran malísimos no quiero buscar escena porque es en plan de meh pero si mi memoria no me falla ahí había una fuerte un fuerte contraste allí es lo que más recordaría ahorita del resto me pareció bueno y todavía no ha visto la dos tengo que ver la segunda temporada creo que quedó una tercera después ya no estuve tan tan al pendiente pero bueno sería si por lo que recuerdo si fue buena siguiente dice porque decidiste empezar narrando con lo que endo debido a las limitancias que de hecho hasta ahora tengo parcialmente pero parece entonces diría que dos motivos uno por las limitaciones que no podía usar mi voz y no quería tampoco son amigos y segundo porque en ese tiempo escuchaba varios loquenderos ahora no puedo escuchar sus nombres y para su tiempo me haber suscrito o des suscrito no sé pero escuchaba hartos desde los más cagados que eran puro insulto gratuito que un tiempo también quería ser como ellos hasta los de que repastas hasta los normales de todo tipo y eso inspirada decía quieras abrir un canal con lo que no y de hecho lo primero que quería hacer era críticas no quería hacer historias pero después ya cambió mi mentalidad y dije historias mejor nunca esto deje de querer hacer críticas porque después eventualmente lo hice pero sentí que primero comenzar con historias era bueno y ya pues como he dicho los medios todo ello así que si más que todo por lo que mencionado se me gustaba en ese tiempo mucho lo que endo y era lo que tenía a la mano así que así inició un primer vídeo que como curiosidad el primer vídeo en la historia de veno que se llamaba la historia de veno está hecho con muy maker que creo que ya ni existe no lo vuelto a buscar pero una vez hace meses de buscar creo quien está creo no estoy seguro entonces es el único vídeo que está con muy maker si aún me acuerdo de que no lograba ser largo y creí que lo que había escrito era harto y no había sido suficiente también muy poquito lo que hice en el programa le hice que fuera más lento ahí se explica el por qué el primer vídeo está lento el audio y si así fue y el resto ya fue con captacia hasta ahora sí usando captacia es curioso como todo empezó siguiente dice pues el 4 de que hubiera pasado si spiderman rechazaba la araña en eso nos vamos a pasar ok cómo crees que fue la batalla entre el simbionte y peter a ver tengo que recordar un poco peter había matado a la araña no y de allí llegaba el simbionte y se decía de que habían luchado por meses si no me equivoco es un cuatillo obviamente el simbionte ganó pues ahora tiene que ser brutal o sea ambos habrán tenido que quedar con todo para que peter perdiera porque si peter venció la araña como va a ser derrotado por el simbionte o sea ha de haber habido una pelea brutal allí supongo que habrá sido derrotado por desgaste o porque simplemente ya no tenía a dónde ir no recuerdo el peter perdió dicen o se sometió si perdió pues supongo que fue por eso si se sometió fue porque digamos quería volver a vivir de repente si en algún momento se continuara con este votive como una miniserie qué crees que pasaría quedaron que revivía a buen al parecer no sé si es con el simbionte de carnage o es porque digamos es una especie de cría o algo así pero yo creo que sería la aventura de ellos dos tendría que revisar y estás que es lo que quería él fue por mary jane no para hacerle eso como no pudo y ella lo rechazó entonces fue por buen entonces que hubieran hecho después eso era muy interesante de ver los avos suena como de los villanos se hubieran convertido en cerrantes que qué es lo que hubieran querido o de repente ya si no son villanos digamos que están buscando va a acabar con los superiores que alguien los case quien tiene muchos problemas con simbiontes eddie brock puede ser si le sacaron simbionte a peter volvería a la normalidad o estaría en el mismo estado que lo dejó morlo y tendría que volver esa especie de capullo de telarañas yo digo que eso porque técnicamente él sigue muerto entonces no tendría sentido que volver a la normalidad sobre todo si nos vamos por la ruta que él murió el otro la araña en realidad murió cuando peter lo rechaza yo diría que él no murió sino que simplemente la entidad mística no lo adoptó a él y como vemos es que es lo que me causa conflicto del otro el otro es una entidad única en todo el multiverso porque con en spider verse lo manejan con que sí pero aquí no al parecer lo rechaza o lo mata y nos dejan claro podríamos decir que lo rechaza no pero eso implicaría de que en todos los multiversos ha habido el otro se ha ofrecido a peter entonces en todos los multiversos peter lo rechazó y sólo en el 616 es donde todo se lleva a cabo no recuerdo si hay otro universo o un what if más con el otro pero si lo hay rompería ese esquema así que si nos tenemos que basar a la canonicidad diría que lo rechazó no murió ¿por qué crees que peter tomó esa decisión? es un what if es decir tira toda la osura lo que le enseñó el tío ben de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad es un what if a menudo ellos rompen muchos esquemas los personajes y es como decir algo radical algo que el personaje no haría hay que ver es más what if son eso es curiosidad a veces humorosidad a veces es así porque en el canon o sea no lo rechazó simple y con respecto al universo principal 616 pensaste que peter murió en verdad porque al final kinder lo revive o algo parecido a ver era obvio que peter no había muerto definitivamente o sea era del contra obvio pero aún así era en plan de seguir el chiste seguir el chiste de que se murió pobrecito si ah me duele y toda esa cosa yo no lo seguí tanto porque estaba en plan de ah revivirá ahorita como muchos reviven un día en una semana así revivió en un capítulo pero bueno y fue chistoso y de hecho también fue curioso porque gracias a ello fue un shock para que los lectores se vieron atraídos ahora decir si esta jugada fue ingeniosa en plan sirve para propósito de la historia o fue solo factor shock yo creo que depende mucho del siguiente número el que muestra la tortura entre comillas quisiera leer el siguiente quisiera saber qué va a pasar en el siguiente para ver si estos dos números corresponden muy bien de momento yo digo que está bien lo que han hecho o sea matarlo entre comillas y después hacerle pasar revivirlo de wow more day al final y revivirlo porque ya una declaración de intención es total pero vamos a ver qué es lo que va a pasar después para ver si aunque ni siquiera lo mató creo que fue muy impresionable lo que sí me molestó era los típicos que siempre están ahí de que no siempre tratan de corresponder que no ahora no murió no murió no murió y están ahí corrigiendo a todos todos sabemos que no ha muerto no eres especial por decir que no que no ha muerto que es imposible un personaje popular no va a morir de esa manera o sea un personaje como spider-man como wolverine como ironman no va a morir en un simple número ya wolverine cuando iba a morir entre comillas tuvo un cómic llamado la muerte de wolverine por eso tú podías llegar a pensar que era definitivo pensar porque sabíamos que iba a regresar eventualmente es un personaje va a morir morir cuando lo anuncian como un mega evento y ni siquiera ahí es fiable véase la muerte de wolverine véase la muerte del ultimate spider-man entonces hay que dejar que un poco de de joda de diversión siempre no lo sé siguiente en la nueva saga de the amazing spider-man crees que peter parker está vivo o solo murió por dos momentos solo murió por dos momentos dan a entender eso obviamente ni siquiera murió solo puso en un trance hay que ver el siguiente número bien pero por lo que se ve si se murió y lo está como que reviviendo si kynrad pudo revivir al devolver de pecados fácil puede hacer eso por qué ben riley y kane no aparecen en los eventos pero mal siguen si hablarás del venom de kate no tengo ni idea de por qué ni ven ni kane aparecieron diría que ellos o sea si es fijo que ellos tienen mucha más importancia histórica y como se puede decir en mucha más relación con con peter hasta wente lo puede entender pero miles no mucho lejos de ser el el adoptado es el el discípulo por si decirlo y eso tampoco lo es tanto pero ben ben es su hermano ben lo reemplazó kane kane pasó de ser alguien que jodía mucho pero que aún así tenía una intención buena pero retorcida a ser alguien que buscó la redención entonces ellos tienen mucha más importancia y no sé por qué no lo han puesto el ron de ben riley quedó en algo que los les impedía salir de allí o no tendría otra explicación para ello o de repente están como como también black cat se decía que no aparecer no aparecía ni un teaser bueno después cuando apareció la portada de del punto de leer vimos que se iba a aparecer pero hasta entonces no se sabía si va a aparecer pero después si se emociona la historia entonces soy optimista en que de repente aparecen pero bueno ya lo dudo porque él está a rectas finales y sería en plan granada y así pero igual igual no ellos debieron aparecer y si hablaré del random de kate no está al pendiente me he quedado en carnage en la isla carnage y no no he seguido leyendo si he estado pendiente de que ha estado pasando por ejemplo de que han viajado a otro universo creo donde la esposa de eddie está viva y que escorpión tuvo al simbionte que se estuvo manejando como un misterio todo ello y que ahora nul ya está aquí con king in black y todo ello no sé me está pensando un poco raro sé que el simbionte tiene más como se diría más juego porque digamos un alienígena ha estado con space night ha estado con varios lugares y también ha estado con su venom bears horrible pero aún así no sé una deidad y todo ello o sea en marvel es cosa del día a día enfrentando la deidad pero no sé se me parece un poco raro aunque sí por lo que leí hasta como se llama carnage la isla carnage estaba bien bueno absolute carnage por distintos motivos ahí está mi crítica no mucho pero el resto sí o sea sigo diciendo que lo que hice en el primer en su primer arco del 1 al 12 no es primer arco porque ahí se toman distintos arcos pero del 1 al 12 me parece muy bien después mmm por ahí ahora tengo que ponerme al día no sé yo no estoy hypeado por king in black personalmente pero si lo más probable es que hable como hablé con absolute carnage siguiente dice que te inspiró a hacer videos como había mencionado hace rato yo empiezo a hacer videos por diversos motivos de hecho en ese tiempo ya estaba haciendo yo desde antes ya veía youtube me encantaba como digo seguía varios locenderos nunca llegué a ver ese que insultaba a todos como se llamaba el anticristo creo nunca lo llegué a ver ese pero veía diversos creo que influenciados por él y me gustaba y de hecho también estaba el auge de los youtubers ya con cámara como los que lo veo actualmente entonces yo estaba ahí en plan de que mira está entretenido me gusta ver esto entonces yo también podría aventurarme por ese tiempo también retomo los cómics pero ya ya a tope entonces ahí había otro motivo entonces entre lo que quería y hacía eso pues ya ya va surgiendo entonces que es lo que definitivamente hace que que yo me lance a hacer videos y es el hecho de la búsqueda cuando yo empecé a retomar los cómics en ese tiempo que era que 2002 o 2013 era difícil encontrarlos después encontré la página de de hauto arsene y bueno ahí fue fácil hasta que ocurrió lo de lo de que le quitaron el contenido de marvel y DC a varios todavía ni siquiera a él si me acuerdo de eso todavía y se volvió completamente independiente pero ya bueno pero antes de encontrar esa página yo buscaba los cómics y no encontrabas fácilmente tenías que estar buscando 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 y usualmente era o en página facebook que siempre te decía me gusta, comenta, comparte y mandame un inbox y yo decía es que no me gusta ese método no me gusta otros en como se llaman en foros como Taringa foros así que te daban toda la publicación todo bien ordenado bien chévere te decían manda un mensaje al privado entonces tienes que crear una cuenta tienes que contactarlo y la verdad también hacer eso no me gusta entonces y además si había unos cuantos cómics en youtube o sea que eran te mostraron los cómics la historia pero con música de fondo y era chévere entonces todo ello me inspiró a que yo dé a conocer historias y personajes entonces así surge el primer video el primer video es porque en ese tiempo me había terminado de leer la etapa de agente Venom y me había encantado y con superior Spider-Man iba a hacer el crossover y para ese entonces yo estaba hypeado con superior Spider-Man entonces ufff estaba a tope con Venom y para eso era el primer video ya luego ya luego los siguientes fue un poco con más calma porque si pueden ver hay un gran margen de diferencia que siempre estaba con voy a subir, voy a subir, voy a subir nunca subía cuando ya lo tomamos en serio es cuando salió Spider-Verse porque ya tenía más o menos una, no razón, sino un estilo o sea, no un estilo tampoco como se puede decir una temática los Spider-Man eso quería hacer y lo hice ahí está el video del Spider-Man asesino y ya lo demás es casi historia y de hecho ya en ese tiempo ya era un poco más fácil o bueno, al menos lo que yo había encontrado ya me era más fácil buscar las páginas de comics en español y así fue entonces fue una combinación de todo tanto el auge de los youtubers no auge el nacimiento y ya el auge porque en esos años fue tanto el nacimiento como el auge en latinoamérica más que todo porque antes de repente había habido el hecho de que no era fácil encontrar los comics y de que estaba, me estaba gustando y es todo eso combinado con este canal ¿Cuál es tu Spider-Man favorito? 616 y si no es el, o sea, si no es válido decir 616 porque es carta fácil diría que Mayday o Gnore y si tengo que decir de otro medio el PS4 o espectacular entre esos ¿Qué otro personaje de Marvel te gusta? que no sea un Spider-Man de hecho los puse en la portada del canal Wolverine es el segundo que me gusta Hulk no lo puse en la portada del canal pero creo que porque no encontré un buen PNG Wolverine, Hulk y Daredevil los demás ya me gustan un poco menos pero esos tres son los siguientes que me gustan más ehm... si seguido de Capitán América seguido un poco de Iron Man ya se pero Wolverine, Daredevil y Hulk son los personajes que más me gustan después de Spider-Man ¿Tienes algún libro favorito? esto lo contesté creo que en el primer preguntas y respuestas que hice había dicho que era el extranjero pero si te voy a decir otro sería el primero que leí y que de hecho perdí que es El Mago de Oz es simple y todo pero fue el primer libro que leí y me había gustado ¿Quién es algún cómic favorito? Marvels me encanta ese cómic o sea cuando lo compré porque ese ese no lo leí digital ese lo compré en primera ni siquiera sabía de qué trataba lo compré en plan a ver vamos a ver no tenía fe estaba en plan es arte de Alex Ross ok y uff es una oda a toda la edad de plata es una oda completa o sea te pega tanto no te pega más si ya conoces todo ello y es una historia sumamente genial o sea es una historia que tienes que leerlo no sabía decírtelo si todo lo tendrían que leer antes o después porque ni tanto o sea no necesitas leer todo lo que pasó tienes que tener un conocimiento básico yo diría de lo que esa época representa pero con leer Marvels tú ya puedes entender por qué es tan importante es muy bueno y listo esperaré ese especial muchas gracias siguiente cuál es el origen del Spiderman Ginita de Apocalipsis y cuál es su desarrollo en la historia muchas gracias uff la verdad siempre escucho de él hay algo curioso esto es divagando me explayo para... es que siempre pasa esto siempre que hago un divagando ahora estoy divagando respecto a otra cosa siempre que hago un divagando me pregunto cada que hago el título o la descripción ¿debo aclarar al inicio que los divagandos son así? porque de repente pongo un título atractivo solamente pongo un título de una pregunta y la pregunta de repente lo respondo por la mitad o a veces al inicio a veces al final así entonces yo me pregunto ¿debería al inicio decir qué es divagando exactamente? que es básicamente algo un formato tipo podcast tipo directo así como ya le he dicho o debería pasarlo nomás y que cada uno lo intuya que me den el dislike porque creyeron que era otra cosa ahí estoy trabado pero bueno ahora pasando al otro al otro tema desviado siempre hay ese tema de los Spider-Man que aparecieron poco tipo el Spider-Man Fenix tipo el que más me acuerdo es el Spider-Man Fenix porque siempre lo mencionan y yo cuando lo busqué estaba en plan de wow Spider-Man Fenix ¿en cuándo apareció? y encontré su historia y la historia del Spider-Man Fenix es ni siquiera tuvo la fuerza Fenix como tal fue una especie de duplicado o algo así por así decirlo entonces siempre me pregunto ¿de dónde sacan los demás que hubo arte historia de este? y eso de hecho también fue otra razón del porqué me creé este canal porque siempre quise decir las historias verídicamente porque en los videos usualmente aquí también viene otro dos cosas en los videos antiguos que o sea aparte de contarte del cómic había videos de que te explicaba un personaje ellos hacían dos cosas o a veces lo inflaban o sea decían datos que dices ¿de dónde has sacado esto? o a veces y usualmente eran imágenes estáticas siempre era así imágenes estáticas te mencionaban un hecho que digamos tú dices wow que chévere pero nunca te lo mostraron te mostraban al personaje en una pose y decían no entonces en Spider-Man Asesino se ve a mí tomando ya el estilo que hasta ahora me define que es mostrar las acciones que hacen y sólo lo que hace o sea no no te voy a decir algo que no ha hecho a menos que esté en una guía y eso o sea te lo voy a decir de una forma como un anexo entonces el Spider-Man Fenix con el Spider-Man Genente Apocalipsis es de los que siempre escucho y que yo sepa no he leído del Genente Apocalipsis no sé en qué historia parecerá pero tengo entendido que es poco o sea y casi nulo es en plan casi un cameo entonces no no tiene mucho desarrollo en la historia es en plan un Spider-Man que fue quien en el Apocalipsis y ya creo que es el de la peste si no me equivoco no me acuerdo y bueno sí entonces no se ve muchos detalles pero que yo tenga entendido es muy poco creo que de hecho sale en un número pero tendría que verlo siguiente hashtag ya empezamos random preguntas hola Kominako ¿qué tal te ha ido? por ahí ¿cómo te van los estudios últimamente? ocupado totalmente ah cosa por la que agradezco también que este divagando venga porque así puedo grabar esto y ya como han visto noviembre no ha habido muchos videos y esa es la razón aquí estamos finalizando el año y todo bien ¿qué tal tú? ya he dicho por ahí nomás vale aquí van mis preguntas que por suerte ya no hay ni que poner hashtag off topic porque esto va de todo mierda lo acabo de poner pero bueno sí y de hecho el siguiente divagando debería ser de series animadas que todavía no me he puesto a ver pero tengo que verlas para estar al día y no decir me olvidé no me acuerdo como siempre ¿qué opinas del juego de Miles Morales? ¿lo jugaste? si no es así ¿viste alguna filtración o la historia y gameplay? ¿cuáles son tus impresiones? no lo he jugado y tampoco he visto es casi igual que el Spider-Man PS4 cuando salió cuando salió estaba todo el mundo hypeado pero de hecho yo ni seguí la historia ni vi críticas ni nada no sé usualmente podría hacerlo pero no lo hice o sea y ahora es casi el mismo caso no he visto no no he visto ni un gameplay con las justas habré visto los trailers y de la historia pues tampoco sí me he spoileado un poco sí pero tampoco creo que sea tan relevante o sea me he spoileado que la aparición de Prowler que eso ya era obvio creo o sea si me hubiera spoileado mal o no me acuerdo que la mamá de Miles sabe su identidad y la escena post-creditos que es de donde aparece Cogonors y van a despertar a Harry eso es lo único que sé del resto no sé nada o sea sé que todos lo están grabando sé que es el mejor juego es lo que lo que fue para un PS4 probar para la PS5 y todo ello pero lejos de eso no sé nada más y los trajes o sea estética pero historia y más del gameplay no 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 sé cómo estará supongo que está bien o sea después de espera en PS4 pues espero que esté muy bien así que cuando lo juegue porque ni siquiera mira por ejemplo tengo el espera en PS4 pero no tengo plata para los DLC no me he visto los la historia del DLC me habría visto unos cuantos pero no lo he visto completa y me lo sé solamente por el cómic de Black Cat nada más y unas cuantas cosas que me interesaron por ejemplo Yuri creo que suele más agresivo y todo ello pero lejos de eso no no lo he seguido no lo sé en este caso es un poco especial qué es lo que piensas de cómo va llevando a Nick Spencer al personaje de Spider-Man actualmente y el arco actual con su muerte resurrección Mary Jane Kindred los demás Spider-Man y todo ese tema lejos de que si mi mi criterio o mi o lo que piense de esta historia o sea en términos objetivos en términos de lo que fue porque va a cambiar de cómo se vaya resolviendo aparte de eso me está encantando personalmente me está encantando creo que no estaba tan encantado con las historias de The Amazing desde los primeros números de Spider-Verse y eso es porque recién recién ya más o menos estaba entrando al tema pero Spider-Verse para mí era un tema hypeante en su momento y creo que muchos lo saben lejos de eso no me he vuelto a emocionar tanto y eso o sea Spider-Verse fue en plan de primer número chévere segundo número ya, tercer número otro número siguiente número y ya lo final pero este no está todo encreciendo está encantando ahora cómo será la calidad objetiva ya veremos después Siento que los Spider-Men van a ser un factor que me van a hacer bajar esta historia pero aún así me está encantando nada va a quitar que me está gustando esta historia y tendría que hacer algo muy pésimo como para que me arruine la experiencia la verdad por qué leendo por Natsumi es el best of the ship a ver, a ver, a ver, a ver, a ver no, 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 no así de simple se me está ocurriendo algo más ingenioso pero no, solo no ¿cuál Spider-Men la tiene más larga? idea ¿por qué Mami-chan es el mejor waifu y mejor que Ruka? ¿para qué? bueno, con Maniaco la respuesta es simple Mami-chan da grandes valores este es un ejemplo de admiración para muchas personas y para mí también Ruka no sirve para nada es Byte, tranquilo creo que es un muy mal Byte pero ¿qué se va a hacer? no lo sé, el Byte ok, porque iba a sacar mi testamento y biblia de cinco páginas e iba a estar aquí argumentando y criticando y renegando na 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 ¿quién hace eso? o sea, no estoy en contra de los que hacen biblia socialmente aunque muchos dicen a veces mucho texto y a veces son cinco líneas y dicen en plan, eso no es mucho texto mucho texto son cuánto? diez líneas, veinte líneas ahí sí, ya te puedo decir que es mucho texto pero cinco líneas creo que la gente últimamente no le gusta leer pero bueno, a veces otros ponen un montón de texto y al final no dicen nada eso sí es pésimo y bueno, estoy haciendo mucho mucho sobre análisis de un Byte estoy convirtiendo en lo que juré destruir saludos y éxitos amigo que te vaya bien hoy y siempre muchas gracias ahora, siguiente pregunta y si me robé tu línea ah, qué maldito, ¿no? qué maldito hola, Comineco primero que todo, felicidades por los 25 mil te tienes muy merecido esa cifra pero bueno, aquí están mis preguntas muchas gracias sí, 25 mil sí, me siento encantado a pesar de que es... no es relativamente, es poco para los criterios de YouTube no lo sé, siento que haber llegado a 25 mil que se hayan tomado la molestia de suscribirse que se tome la molestia de seguir lo que subo aunque bueno, suscribirse no es garantía de que sigan, ¿no? pero aún así se han dado la molestia que... o sea, el hecho de que te suscribas para mí es de que te encanta un canal al menos para mí o sea, yo me suscribo a los canales que me encantan que son en plan de... uff, su contenido, quiero verlo... quiero seguirlo, quiero estar pendiente no como otro que digamos, un vídeo puede estar bien, dos vídeos bueno, entonces... yo me refiero a su mentalidad entonces... no todos usualmente hay otros que se suscriben a Destry Sinistra a todos los canales pero bueno, ahí está o sea, al menos se tomará la molestia o sea, al menos les habrá gustado un vídeo y eso es apreciable así que, vamos con las preguntas además de Spider-Verse ¿qué otra opinión o punto de vista has cambiado con el paso del tiempo? Age of Ultron que fue el primer evento que leí Civil War Super Spiderman que ya hice un vídeo ¿cuál más? mayormente los que leí en un inicio razón por la cual no quiero leer el run de Agente Venom ni Scarlet Spider de Scarlet Spider sí estaba volviendo a leerlo hace un año o unos meses no me acuerdo pero... lo dejé no lo dejé porque estaba mal no, me estaba gustando lo dejé porque creo que... siempre es así estoy ahí retomando unas cosas después pasan otras y me olvido y lo dejo y después ya es mucho tiempo y digo, ah, tendré que volver a comenzar y... así siempre son las cosas pero bueno diría esos más que todo porque... con eso comencé en su momento Age of Ultron me gustó tanto que no sé si lo había mencionado en divagando o en algunas preguntas y respuestas que había hecho todo un orden cronológico o sea había agarrado los cómics digitales y las imágenes las había ordenado todo en orden cronológico por ejemplo Age of Ultron 1 pasa, ¿no? después pasa lo de Spiderman digamos y pum ahí pasa o sea, lo ordené todo en un solo... en una sola carpeta así de mucho me gustó el evento pero no me di cuenta que es muy malo Civil War más que todo es el que... el que... cambié de opinión de ser el... que yo lo tenía como el mejor evento de Marvel a ser uno que... meh... no... no es bueno ¿Alguna vez pensaste dejar el canal por diferentes razones? ah... más que dejarlo fue... hacer... darle... grandes hiatus y de vez en cuando también dejarlo esto es más que todo por el tiempo sí y por qué... ¿por qué fechas diría yo? por fin... no, no por finales sí, por finales del 2017 y... durante el especial Venom creo que ahí coincide... no, 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 no el especial Venom fue en 2018 más que todo durante el especial Venom eh... fue más que todo mi culpa, debo decirlo porque... debía saber de que esos cómics no eran muy vistos y que siendo un canal que recién se estaba ajustando porque recién había puesto mi voz no iba a traer suficiente público entonces creo que fue muy... ¿cómo se dice? inocente... o sea, fue mi culpa y no estaban viendo visitas o sea, por ese momento yo decía ah, está bien, está bien pero, o sea, comparándolo o sea, ¿cómo debe haber sido el progreso? no, no estaba bien eh... entonces... ¿cómo me recupero? no, 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 ¿cómo me recupero? fue largo, de hecho eso fue desde que empecé a dejar los cómics narrados las historias narradas hasta el especial Venom ahí fue un evento de transición muy... muy duro y me recuperé gracias a Spiregedon y al Spiderman Zombie porque... si hubiera seguido con el especial Venom y si el canal se hubiera mantenido esa misma línea yo creo que yo lo hubiera dejado porque... no estaba dando ni siquiera los pocos ingresos que el canal me da porque si me da un poquito no mucho, pero al menos algo de hecho, sí es muy poco lo que da la verdad eh... no estaba traiendo suficiente visitas y me estaba consumiendo tiempo entonces no había cómo... cómo seguir entonces, gracias a Spiregedon que las críticas se estaban levantando gracias al Spiderman Zombie que... el Spiderman Zombie me salvó la verdad, el Spiderman Zombie es el video más visto y... y fue un tanto inesperado debo confesarlo sí, más que todo esas serían las razones por las que dejaría... iba a dejar el canal no tanto estaba como que considerándolo y lo del 2017 es un tema aparte pero esas fueron las dos veces el resto fue más que todo darles hiatus pero como para darle más tiempo pero aún así desde el 2019 como que ya encontré una línea y hasta ahora la he estado tomando y está bien en un momento no pienso dejar el canal más o menos o sea desearía que estuviera un poco mejor pero me siento bien sobre todo desde que se quedó divagando como que un poco lo agarro más chiste como que puedo interactuar un poco más ¿hay algún video específico del cual te arrepintes de haber hecho? a ver hay un video que es el que lo tengo oculto no porque odie lo que digo de hecho hace dos años volví a verlo y no... no estoy en contra de lo que digo ahí o sea estoy a favor de los argumentos y todo ello pero el esquema que le di ¿cómo se diría? la forma en que lo hice y de miniatura eso me hizo decir y lo saqué es de una crítica a las películas que salieron el... 2016 sí está oculto no lo va a liberar nunca y está enloqueando y otro sería es uno que nunca hice eh... iba a ser... creo que ya lo dije incluso iba a ser un video de cuando Batman v Superman y Civil War estaban peleándose yo iba a hacer un video apelando a que solo disfrutemos que no critiquemos y no lo hice porque la miniatura me estaba haciendo fea ni siquiera me hice el guion de la que me salvé si hubiera hecho este video actualmente me estaría chancando la cabeza porque es algo con lo que estoy en contra actualmente con el pensamiento de solo hay que disfrutar no hay que tratar de criticar no hay que comparar incluso no comparar ni tanto es como se llama ver lo bueno y lo malo así ahora, de uno de los videos que tengo ahorita cual me hubiera arrepentido pues no sé, a ver está un poco raro cual diría que no diría que mi opinión rápida e improvisada de Avengers Infinity War porque se siente inconexa al canal y es en plan muy básica es en plan me gustó ya diría que es el único porque el resto más o menos como que les agarra cariño eventualmente si, incluso el primer video con mi voz eso sería eso es todo saludos, es grande muchas gracias y saludos pi los hashtags y asterisco son cagada los pi son lo mejor pi wow esto se va poniendo más raro que sigue un punto no les des ideas no les des ideas la última vez que di idea de algo me salió mal hola Cominoco ¿cómo te ha ido? a mi de maravilla tu mamá me dijo que sí y pues ya estamos saliendo jaja es broma, tranquilo wow bueno, te dejaré mis preguntas ¿te siguen dando regalos por navidad? si es así ¿qué tipos de regalos te dan? usualmente a mi no me dan regalos pocas veces en las que me han dado pero casi nunca en navidad creo que de hecho nunca en general a mi me dan pocos regalos muy pocos razón por las cuales cada vez que me dan un regalo lo aprecio como lo aprecio mucho si, eso sería segundo ¿por qué eres tan crack? ehm ¿crack? no lo sé no mentira no, no me considero así no sé ¿por qué Miles Morales mucho mejor que Peter Parker? a ver aquí no veo nada que digas que es bait asumiré que es bait bueno muy malo asumiré espero ojalá debería ok ok a ver si tuviera que defender en qué Miles Morales es mejor no no puedo no puedo en los cómics no lo es en la película tuvo uno bueno sí pero existe esperaban dos esperaban uno porque son mejores en el juego tendría que jugarlo así que ya no sé ok bueno lo más probable es que el juego de Miles Morales sea mejor porque es para PlayStation 5 nuevas tecnologías nuevas habilidades nuevas mecánicas así que ahí sí puede ser ahí sí ahí sí algún juego de celular o próximo a salir de Marvel que te interese estoy interesado en el que va a sacar Netmarvel creo el de Future Fight la misma compañía al que de hecho yo también apoyo el boicot que le están haciendo ahorita eh eh mendigos tacaños eh yo estoy me estoy interesando el juego que van a sacar creo que es un MMORPG ese modo de juego siempre me ha gustado pero no he encontrado un juego en el que en el que quedarme eh eh he visto muy pocos y el único que me ha interesado es wow y wow es de paga entonces espero que este sea muy bueno y espero que no la caen como le están acabando el Future Fight que el Future Fight está bien pero las recompensas incluso toleraría la nuevo el nuevo modo de las cartas y y los CTPs pero es que las recompensas son malísimas pero bueno vamos a ver como termina lo del boicot esas son todas los pisos en lo máximo úsenlos dejen la cagada de los hashtags y esteriscos no sirven para nada ya lo escucharon aquí un nuevo contrincante está en la arena hashtag elcominaco me excita hola comimaniac ahí faltó lo o es en English Spanglish te dejaré mis preguntas preguntosas por acá wow cuál diseño de Spider-Ham es el que más te gusta el clásico del porquito medio mamado así humanoide o el de Into the Spider-Verse hasta del porquito más animado desnutrido con la barriga saliendo para mí es mejor el clásico el clásico es el que usaron en su último cómic ¿no? si es así, sí, me quedo con el clásico porque el traje de Miles original es mejor que la cagada del de Into the Spider-Verse a ver es broma el de Into the Spider-Verse es buenísimo pero ¿cuál de los dos te gusta más? esa es mi duda y por qué aunque el de Into the Spider-Verse simbólicamente representa más que el normal en cuanto al diseño del original es mejor pienso yo me gusta más el de Into the Spider-Verse no solo por el diseño no sé, no le veo tanto atractivo al traje clásico de Miles o sea sino también por lo que representa si bien no me gusta el hecho de que sea en plan un traje pintado del de Peter me hubiera gustado que sea un traje digamos blanco o sea para pintar o sea que recién le van a enseñar pero que estaba ahí pero bueno es por el hecho de que Miles lo crea en base a lo que le gusta en cambio el original es un regalo de S.H.I.E.L.D. y ya nada más eso ¿qué representa Miles? nada de hecho es una representación de que a Miles le regalan todo al menos bueno hasta la salida de Bendis entonces me gusta más el de Into the Spider-Verse de los nuevos que han sacado Insomniac ha habido muchos chéveres pero no me acuerdo los nombres pero ahí sí hay geniales traje de Spider-Man 2099 clásico o 2099 All New All Different clásico me gusta más el clásico ¿cómo harías tú un All New All Different? ¿piensas que se llevó mal el que hicieron por 2014? sí y de hecho no recuerdo muy bien por las fechas de All New All Different ¿pasó cuánto hasta que llegó Civil War 2? Siento que eso hizo arruinar All New All Different también de las ideas que tuvieron algunos muchos cambios en poco tiempo Civil War 2 Secret Empire después quisieron hacer Generations después sacaron Marvel Now pero ahora solo con el Now quebrado o sea o sea Marvel desde All New All Different no tuvo rumbo o sea Marvel Now que es cuando yo entré a los cómics justo coincido con Marvel Now estaba bien Marvel Now All New All Different quiso cambiar muchas cosas y estuvo bien o sea querían a los héroes clásicos empezar a relegarlos o sea lo que uno quiere ¿no? pero lo estaba haciendo de una forma muy dudosa o sea se veía donde quieren apelar entonces ahí ya y los múltiples cambios eventos que ya saben que a mí no me gustan los eventos hicieron fracasar trataron de salvarlos con Generations con Legacy al final Fresh Start muchos dudaban de Fresh Start pero yo decía no, Fresh Start ya va a estar bien pero tuve fe a pesar de que no debía y no sé hasta ahora los que estoy siguiendo o al menos o sea viendo cómo va su publicación o sea estoy leyéndome no leyendo lo va bien para mí Marvel está ahorita en un buen momento tal vez no en su mejor pero en un buen momento ahora ¿cómo haría yo All New All Different? pues no de golpe ahí poco a poco si bien en los cómics individuales estaba llevando más o menos este tema pues a ver darles un cierre ¿cómo se diría? justo no decir o sea aquí cierras y no apareces sino darles una especie de conclusión y que vayan apareciendo poco a poco y que poco a poco vayan desapareciendo y no poner eventos o sea los eventos los eventos condenan los eventos simples cambiar status quo y ponlo en un escritor mira tú entras a escribir dices miren yo quiero hacer esto fijo digamos tienes planes para dos años de publicación tres años estás ahí escribiendo todo normal y ¡pum! evento tienes que hacer un tagging de esto ya pero yo lo tengo planeado así y tengo que no 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 haz esto tengo que cambiar mis ideas tengo que reajustarlo y tengo que más o menos ver cómo podría ajustar para ir por mi idea ya lo ajusté está bien puedo seguir por mi idea sigo sigo evento y no solo evento esto cierras ese esa numeración y tienes que abrir otra y eso es algo malo también al cerrar la numeración el siguiente número tiene que introducirte de nuevo ese es el chiste de los volúmenes no entiendo por qué Marvel estaba haciendo eso a distra y siniestra a ver lo entiendo es porque los números uno usualmente se venden más pero si un número uno no va a traer nuevo público ¿cuál es el chiste de un número uno? entonces ya el escritor está en plan de a ver tengo que cerrarlo en un punto mi historia para hacer un nuevo número uno que va a retomar esa historia pero que aún así tiene que ya me entienden estoy trabajando eso eso fue un nivel diferente fue un caos y muchos están diciendo que en ese tiempo si podría estar de acuerdo con que Marvel estaba mal estaba mal lo bueno es que actualmente ya está mejor ya no están tanto renumerando ya al menos están yendo por una línea por cada personaje ¿se han quedado con los clásicos? sí pero bueno al menos lo están haciendo de buena forma no sé siento que sí debería haber una evolución sí deberían haber reemplazos pero algo que molesta también es que los que entran toman el título del del personaje eso no está mal pero si el personaje se sigue manteniendo ¿por qué se siguen llamando igual? a ver digamos con Wolverine podría ser ¿no? porque a ver Wolverine había muerto y X-23 era la sucesora digna ella tomó el mato de Wolverine ok de hecho el cómic de Wolverine de X-23 me encanta a ver con Hawkeye Hawkeye estaba activo no Hawkeye estaba activo en ese tiempo y después pasó lo de que lo arrestaron y toda esa cosa pero lo que siempre me molesta es ¿por qué Kate Bishop se sigue llamando Hawkeye? o ¿por qué Miles Morales tiene el nombre de de Spider-Man? un ejemplo que yo tengo claro es de que Ben Reilly Ben Reilly apareció como otro Spider-Man pero ahí fueron ingeniosos no son flojos como para decir también te vas a llamar Spider-Man ¿qué hicieron? Scarlet Spider Spider-Man Scarlet Spider ahora cuando Peter dejó el manto por su hija entonces Ben pasó a ser Spider-Man solo había uno entonces no entiendo por qué no aplican el mismo esquema hacer que si hay dos Spider-Man compartiendo el mismo nombre al otro de alguno distinto si hay dos Hawkeye al otro de alguno distinto si hay dos Capitán América al otro de un nombre distinto lo hicieron con Iron Man Iron Man Iron Heart o Riri Williams tiene un nombre aparte no me acuerdo ¿por qué no hacerlo así? no entiendo bueno cosas de Marvel eso es todo que te vaya bien saludos desde Wandy Jalura digo desde Chile saludos desde Perú siguiente bueno como no has dicho el mínimo de preguntas te dejo varias esto no sería divagando si no hubiera Biblias de preguntas que creo que cerca al final hay un comentario con mucho texto incluso para mí vamos a ver cuando llegamos allí 1 ¿qué opinas de Disney más? Disney Plus para los ingleses ah otro servicio de streaming más el streaming que es lo que está de moda y ya o sea no tengo encanto por ver todo el contenido de Disney porque en mi mente ya lo vi no él particularmente no me llama tanto el contenido de Star Wars porque es una saga que me entretiene y todo no soy tan fanático así que no la visión Mandalorian la voy a ver perata cuando lleguen las demás pues pongo que es lo mismo así que indiferente indiferente nomás ¿crees que hagan Spider-Verse en la siguiente película del Sperma del MSU o sería mejor en otra entrega y que se centren mejor con lo que quedó al final de Far Frat o From nice jajaja no sé qué habrá que decir ahí ah ya lo he dicho tanto en divagandos y supongo que mis videos queden claro que no soy parte del Spider-Verse de hecho no sé cuándo voy a subir este video voy a tratar de subirlo lo más antes posible de cuando lo estoy grabando pero va a ver eh un video especial algo que más o menos estaban pidiendo no aquí ya con esto les digo no se ve o sea no sé si ya se habrá hecho o todavía no cuando publique esto pero más o menos es del tema de Spider-Verse se lo voy avisando eh y quedó genial no lo he visto todavía pero me divertí sí con eso es suficiente referente a la tercera película de Spidey que saldrá te preguntaría de cuál cómic te gustaría que adaptara en la pantalla grande spoilers eh de lo que acaban de mencionar hace rato pero bueno lo diré ahorita yo he sido oportuno de crisis de identidad porque favorece a mucho favorece a los juguetes ya que son muchos trajes favorece al personaje porque más o menos va a tener va a tener que alternar y va a demostrar que realmente quiere ayudar porque no va a ser Spider-Man va a ser otros y va a seguir ayudando así que puede demostrar que que Peter quiere seguir ayudando y que su responsabilidad se mantiene intacta no hay retroceso nice otro que debido a la aparición de Strange es One Moment In A Time otro es casi nulo que hagan esto porque es más oscuro pero Back In Black porque es Peter fugitivo no creo que la aparición de Black la verdad pero pueden tomar algunas inspiraciones yo lo cual más creo que deben tomar es de cuando creyeron que el mató al capitán Stacy las historias que sucedieron a su muerte no se enfocaban exactamente en ello pero si era un tema importante si pueden leer las historias se van a dar cuenta de ello y era muy genial como Peter lo asumía y como lo buscaban así que puede hacer eso cuando veo que la gente te da tu opinión te pides de la saga de Mario Zombies y recientes y no te gustan por esta pregunta seria no te gustan los zombies en general entendí la pregunta pero esta mal formulada si 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 me gustan los paso pero no me encantan no es que soy fanático esta ahí zombies no zombies ok vamos a ver ya y como me lo piden cada rato estoy en plan de ya 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 no y Mario Zombies particularmente no es una historia que me guste mucho como he dicho lo único que me llega a gustar gustar es Returns y la 3 la 3 porque es acción pura y dura en las demás meh así que por eso más que todo por ejemplo la última meh la verdad así por último la pregunta del billón que te haré es de porque siempre todos sus videos tienen el video del volumen muy bajo o sea volumen porque a mi me incomoda o sea tengo que afuera subir todo el volumen para entender que hice en el video y me pongo otro video y se me olvida de que tenía volumen alto y eso es literalmente incómodo ok de esto estaba pensando y no sé por qué exactamente no puedo culpar a tu máquina porque dices que hay otros videos que tienen volumen más alto pero es que es una duda que yo siempre tengo cómo es el audio yo lo escucho bien la verdad o sea no voy a hacer esto porque yo edito los videos todo el tiempo estoy con ellos y usualmente cuando cambio al a una siguiente pestaña lo escucho normal o sea la diferencia es un poco bajo un poco pero no hay mucha diferencia la verdad yo no la siento quisiera que me digan si es cierto o sea generalmente se escucha muy bajo para empezar a editar un poco más alto o sea subir el volumen al audio quisiera que me confirmen ello porque si es así es algo a mejorar y es algo apreciable así que agradecería si me lo comentan porque esto sería bueno para corregir si no se me escucha o sea se me puede escuchar porque si he visto otros videos en youtube que no se escuchan que literalmente tienes que estar ahí con el oído pegado al micrófono al micrófono al al audífono entonces apreciaría que me dijeran si es cierto y más o menos un video de prueba junto con otro no sé o algo así bueno, siguiente hola Comineco aquí va mi pregunta ¿cuál fue tu primera interacción con Spiderman y qué te llevó a crear un canal sobre él? primera interacción como muchos en la saga de Raimi la 1 para no ser repetitivo diría que junto con ello el Spiderman de Playstation que lo jugué en PC y... no, esos dos si esos dos y lo que llevó a crear el canal ya expliqué pero su realidad exactamente es que es mi personaje favorito sí es mi personaje favorito creo que responderé unas dos más porque ya se está haciendo un poco largo dependiendo de si el siguiente es muy largo o no vamos a ver porque después sí falta mucho, todavía falta mucho pero vamos que tampoco quiero hacer más de una hora o sea, usualmente si son una hora, una hora y diez pero no quiero saturar tampoco mucho el siguiente dice aunque tenemos contacto en Facebook hay que seguir las tradiciones ¿cuál crossover has leído y te ha gustado más en general de los cómics de Marvel? ya sea entre ellos como un número especial, macroevento o en colaboración con otra compañía es complicado porque ahorita no me acuerdo, me agarra frío si tiene que ser de macroevento es así por acordarme de uno sencillo, la respuesta fácil sería... es que hay unos más simples que sí me han encantado pero ahorita no puedo recordarlos irónico diría la Secret Wars es un festival de todos se encuentran con todos pero me gustó es uno de los eventos que de hecho sí me gustan a pesar de que tiene sus fallas ¿qué opinas de los ciclos sin terminar? como por ejemplo el lagarto entre controlar a uno a la bestia o el hijo de Kraven que suplante a su padre como si no hubiera como si no hubiese pasado nada me recuerda ese capítulo de los Simpsons donde el gordo Tony muere y su hermano lo reemplaza para que al final sea una carga del otro de hecho es una de las fallas un poco de hunted es una de las fallas pero a la vez es algo apreciable no sé cómo se diría porque... mata a Kraven y espero que Kraven quede muerto pero lo está reemplazando con una copia muy similar hubiera agradecido que hubiera más diferencias sí pero bueno, técnicamente este es Kraven en sus inicios más salvaje vamos a ver ah sí, ¿qué opina de esto? mmm lamentablemente yo digo que se deberían terminar y por desgracia la mayor parte de esto que es un ciclo sin fin se termina con la muerte lamentablemente porque o es ya terminar con ese ciclo sin fin que lamentablemente no muchos escritores lo hacen porque siempre lo van a retomar entonces sería cortando un poco duro pero sí porque siempre van a recurrir a eso por eso digo espero que Kraven quede muerto y que su hijo... bueno, no, Kraven ya bueno, úsenlo a él Kraven, su historia ya debe terminar así décadas eso no más digo tomando en cuenta el trabajo de Spencer podría representar verdaderamente el fin de una era en general al arácnido de forma cliché ya nada será como igual o un respiro momentáneamente como superior que casi un año Peter regresó más idiota pero regresó como odi... no, no como odié como odio el volumen 3 la verdad quiero que Spencer arregle todo es una ilusión pero vamos a ver pero vamos a ver es que puede que al final del día la editorial haya dicho no o sea, baitealos, baitealos pero al final no pero también puede que al final haya accedido y le regresen el matrimonio a Peter y que no es el simple hecho de que ya Peter comería Jane juntos de nuevo sino que el matrimonio es un signo de estabilidad o debería ser un signo de estabilidad porque en estas épocas pues... entonces en base a ello ya podemos trabajar en un Peter más centrado que tiene que conseguir una casa fija que tiene que conseguir un trabajo fijo que tiene que equilibrar ambos lados de una mejor forma cosa que se ha perdido entonces no es tanto reparar todo es dar un primer paso entonces con ellos si puede hacerlo habría que ver como lo hace espero que no se respire momentáneo la verdad muchos teorizan de que también puede ser un borrón total de lo que pasó estos últimos años eso sería muy arriesgado y lo que no creo porque ni One More Day hizo eso One More Day lo que hizo es quitar el matrimonio pero todo lo demás se mantuvo igual se mantuvo igual con la diferencia de que Peter y Mary Jane no estuvieran casados eran una pareja muy unida una excusa pésima pero ahí está o sea One More Day no reescribió entonces no creo que lo haga lo que va a hacer es digamos deshacer el contrato eso haría que la tía May ya empiece a estar en sus últimos días lo que sería interesante también de ver no lo sé, hay muchas cosas por ahí hay muchas cosas que se pueden hacer es por eso que también tengo miedo porque me está gustando mucho y tendría que hacer algo muy pésimo como para cagarla o al menos para hacer que me deje de gustar que lo odie Sin contar el volumen 3 de Amazing, Change, One, Sin, etc. ¿Cuál ha sido el peor cómic del Tripomurus que has leído? ¿Con Sin te refieres a Sins of Past? yo no considero este uno de los peores yo me río no de Sins of Past de los que les arde Sins of Past bueno chucha me has quitado el volumen 3 esa era mi carta fácil a ver diría chapter 1 diría también uno que salió junto con con el all new all different junto con el volumen 3 que es uno en el que pierde la memoria y el dibujo es muy feo y no ni siquiera lo terminé de leer ese era Wu Amai creo quien soy yo a ver cuál más Maximum Clonash no lo recuerdo bien pero por ahí no más va es que ahí fue un poco raro como trataron a Peter está bien que estaba enojado y todo pero el hecho de que se una al chacal y todo y yo demasiado ahorita diría chapter 1 como el que más de los que he mencionado chapter 1 no lo recuerdo alguno más o sea es insultante a ver con one te refiero también con one moment in time porque ese también técnicamente es una secuela de one more day así que bueno si no cuenta pues no diría también el cómic con el que revivieron a la tía Mei entre comillas o sea después de su muerte en el de Amazing 400 hubo un cómic en el que estaba buscando no lo estaba buscando no lo estaba buscando exactamente pero la encuentra explican toda esa huevada que esto y arruinan una buena muerte ese también pero es más que todo por por cómo se cagan una buena muerte cómo se traen aspools ridículos y todo ello pero más me iría por chapter 1 no me gusta chapter 1 siguiente que villanos consideras raros o fuera de lugar para Spidey por ejemplo raros como el buitre 4 y su ácido y fuera de lugar como los hermanos Lobo ahhh uno popular que parece un poco fuera de lugar o sea ni tanto porque no me llama la atención es John Jameson como el hombre Lobo no sé me parece un poco raro a pesar de que puede que hayan hecho buenas cosas porque tampoco me acuerdo mucho que pueda que haya habido buenos cómics no sé siento que poner mucho o sea todo el entorno de Peter con así con cosas raras también es un poco forzado así que diría él y si no pues cuál no me acuerdo mucho tampoco podría decir que los herederos sí son malos porque se van mucho a la idea del tema místico y yo siento que con uno era suficiente son muy malos así que sí eso diría más que todo porque ahorita estoy como no recordando mi no recordar cuál es el momento más sangriento reconoces de un cómic de la lágnida como muchos el otro de hecho me acordé de la otra pregunta el otro es un cómic que también mi opinión ha cambiado me parecía muy bueno ahora te puedo decir incluso que es malo tendría que volver a leerlo y analizarlo pero ahorita recordando te diría que es malo solo por mencionarlo eh después de ese pues cuál pues diría que cuando sufre transformaciones veas el zombie veas el change ah cuál más bueno bueno ahorita recono más el otro momento sangriento sí el otro espérate cuando se enfrenta a Ezequiel llegaron a hacer el sacrificio no me acuerdo eso era con sangre bueno hay pendiente para volver a ver esas escenas y ver si había escenas sangrientas pero por decirlo el otro eso sería todo y cuídate recordando que los detalles del proyecto te los mando al facebook sí muy pronto va a haber un aviso sobre ese proyecto y creo que esto sería todo creo que una más ¿de acuerdo a la siguiente? ya la siguiente y ya sería ya para la siguiente parte que recuerden si no termino todas las preguntas aún se pueden hacer no los mismos y los que ya hicieron podrían editar pero no lo hagan es la etapa buenos días primero que nada felicidades por los 25 mil suscriptores muchas gracias ¿qué es lo que buscas al leer una historia? depende si yo la encuentro así por encontrar lo estoy leyendo por leer lo mínimo que quiero es que me entretenga ya sea de cualquier forma que sea graciosa que sea dramática que sea misteriosa terror que me entretenga a su manera que me entretenga ahora si me lo recomiendan en plan es una buena historia es de las mejores mis expectativas suben y ahí si no lo leo tanto diciendo me voy a entretener es un poco más secundario y más a ver que tiene esta historia que todos lo están grabando o que el que me ha recomendado lo está grabando y ya pero prioritariamente que me entretenga y ya después en retrospectiva o viéndolo de nuevo pues veo si fue buena o no pero bueno al final del día lo que más aprecio es si me gustó o no me gustó creo que ahí muchos confunden a la hora de cuando a una película la critican en plan de cada uno tiene su propio criterio y no debes falsarte en el otro cada uno decide si le gusta o no pero los criterios están ahí por algo puedes leer y más o menos darte cuenta que en eso si está fallando la película o solamente si con películas Rotten Tomatoes es el principal ejemplo ¿Qué historias te gustaría que adapten en un live action de Spider-Man? por rencor quiero que hagan una buena adaptación de cómo la tía May se le revela la identidad de Spider-Man revelaciones o el Amazing 400 con Homecoming es lo que más me enojó si es lo que más me enojó el final lo que es en plan de fue estúpido no vamos a ver la escena no vamos a ver una conversación cuál fue el punto y con Kevin Finch diciendo siempre que dice que la tía May supiera su identidad ¿Qué haces con eso? no haces nada revelaciones otro cuál sería diría un Kraven Last Hand pero hecho bien o sea con una primera aparición de Kraven y con una construcción creo que veo a muchos diciendo que quieren una adaptación de ese cómic pero en plan aparece Kraven ya quiero Kraven Last Hand no han entendido Kraven Last Hand la saga del clon no es mentira diría que ahora que está o sea está relevante de nuevo el devorar de pecados o sea es una muy buena excusa para hacer un un crossover con Daredevil y es un villano que a pesar de que no sea extravagante o sea no sea poderoso pues sí le da un daño psicológico a Spider-Man pero ahora tendría que cambiar a Jim The Wolf o introducirla antes y después matarla o que mate a otro familiar querido pero lo de Jim The Wolf es diferente porque si leen el cómic ahí lo van a entender vean ese cómic es muy bueno y es una de las mejores por no decir la mejor historia en la que ambos seres interactúan otro diría los seis siniestros pero hecho bien no las prises si estuvieses atrapado en una isla desierta que cómic te llevarías para no perder la cordura a ver solo una historia o por ejemplo digamos un cómic un recopilatorio de toda una etapa voy a decir así a ver si fuera digamos solo una historia muy difícil si fuera solo una creo en las hunt si fuera toda una etapa Estrasinski me gusta mucho eso eh si si eso no creo que haría más puede haber unos mejores más extensos pero no se son geniales y saludos saludos y con esto estaría terminando la primera parte del divagando especial muchas gracias a todos por comentar habrá una segunda parte por lo que estoy viendo creo que habrá una tercera parte incluso no lo sé espero que no más que todo aunque parece que sí bueno muchas gracias por este vídeo y muchas gracias por sus 25.000 realmente lo aprecio mucho y me animo a continuar no habrá muchos vídeos lamentablemente así tipo de historias o de críticas estos días eh lo voy advirtiendo trataré de bueno no trataré de hecho la revisión lo puedo hacer pero está eh Symbio de Spiderman King in Black que es solo uno pero me está me está aburriendo no me está aburriendo sino me está dando flojera leerlo lo tengo que leer ahorita lejos de eso no habrá muchos vídeos así eh lo siento mucho pero como ya he dicho hay un vídeo que se está cosiendo no sé si va a salir antes o después pero espérenlo lo vamos a ver ya ha llegado el momento aunque algunos ya deben saberlo si están pendientes así que bueno ya cerrando esta primera parte muchas gracias por este vídeo y sin más que decir me despido no 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 no